Morteña Ha llegado a mi vida el amor, sin que yo me diera cuenta o a brindar Estás dentro de mi pecho, ya lo ves, y de aquí me ha de salir mi corazón Estás dentro de mi pecho, ya lo ves, y de aquí me ha de salir mi corazón No comprendo ni por qué me enamoré de tu boca, tu sonrisa y tu mirar Me tienen ilusionado que caray, tus ojitos y tu forma de besar Me tienen ilusionado que caray, tus ojitos y tu forma de besar Jodos Producciones, la promotora más joven del Perú Jodos dicen que es locura este amor, sin saber lo que uno siente de verdad Hasta el cura por centura dijo bien, no hagan caso lo que digan los demás El destino el que nos hizo ocultar, para ya nos separaron nunca más Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión Serás la compañera de mi vida, mi amor y mi única ilusión No comprendo ni por qué me enamoré de tu boca, tu sonrisa y tu mirar Me tienen ilusionado que caray, tus ojitos y tu forma de besar Me tienen ilusionado que caray, tus ojitos y tu forma de besar En mi mar, mochilas de mar Zapatería Villegas, imponiendo el amor, allá en mi vida Jodos dicen que es locura este amor, sin saber lo que uno siente de verdad Hasta el cura por centura dijo bien, no hagan caso lo que digan los demás El destino el que nos hizo ocultar, para ya nos separaron nunca más Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi ilusión Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi cariño es eterno para ti, compañera de mi vida, mi vida